Papilón Todo empezó con un beso, todo empezó si angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero, que si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Y pensar que todo empezó como un vacilón Ahora te necesito cada día más Te amo Todo empezó con un beso, todo empezó si angeló Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero, que si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo y saciar este vicio que siento por ti Siempre primero con los primeros Luchito Chévez Y estaré junto a Perú ¡Faqui no! 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 ¡Faqui no Gracias por ver el video.